Las reinas saben que la piel de su cuerpo envejece tanto como la de su cara, por eso se cuidan desde ya usando la Heinz antiarrugas que ayuda a retrasar el envejecimiento de la piel. Ellas no se arrugan y ahora tú tampoco lo harás, no te arrugues. Continuamos en vivo y en directo desde la hermosa ciudad de Cartagena en esta edición 76 del concurso nacional de belleza y llegó el momento de ver a las 10 semifinalistas en traje de baño. Así es Carlos, las vamos a llamar en el mismo orden en que fueron anunciadas, esto no tiene absolutamente nada que ver con el puntaje final, es simplemente un acto de protocolo caro. Comenzamos con la primera semifinalista, con ustedes la señorita Huila, Natalia Valenzuela Cutiva. Natalia tiene 21 años, estatura 1 metro con 77 centímetros, sus medidas son 86, 64, 92, es estudiante de economía de la Escuela de Administración de Negocios en Bogotá. Señorita Norte de Santander, Dayana Samar Delgado Contreras. Dayana Samar tiene 23 años, su estatura 1,70 y sus medidas 84, 60, 94. Estudiante de comunicación social para el desarrollo de la Universidad de Pamplona. Para Dayana Samar, todas las mujeres médicas y enfermeras merecen ser siempre recordadas por la historia. Señorita Bolívar Tatiana Najera Cardona, 22 años, estatura 1,74, medidas 87, 66, 95. Politóloga con maestría en negocios internacionales e integración de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Para Tatiana, la vida es música, es alegría. Por eso, admira a las mujeres que cantan. ¡Aplausos! 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 Señorita Antioquia, Natalia Isabel Gallo Jaramillo. Natalia tiene 21 años, su estatura es 1 metro con 77 centímetros, sus medidas 87, 66, 94. Estudiante de ingeniería administrativa de la Universidad Nacional de Colombia. Natalia admira a las mujeres cabeza de familia que trabajan muy duro por sus hijos. ¡Aplausos! 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 Señorita Magdalena, Lisette Carolina González Romero. 24 años, su estatura 1'72 y sus medidas 88'65'95 Politóloga de la Concordia y Universidad de Montreal, Canadá Para Lisset, toda mujer que haya sido elegida para un cargo público es alguien que ha hecho historia Señorita Valle María Catalina Roballo Vargas 21 años, estatura 1'75, medidas 87'63'96 Estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali Para María Catalina, una mujer que marca historia es quien hace respetar sus derechos Señorita Bogotá Diana Juliette Nina Diana tiene 19 años, su estatura 1'75 cm Sus medidas 83'60'90 Estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda Diana Juliette decidió estudiar Comunicación Social porque añora analizar los hechos de su país Señorita César Marisabela Mendoza Cabello 24 años, su estatura 1'70 Sus medidas 85'62'93 Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana Para María Isabela, las profesoras que le enseñan a las nuevas generaciones a leer y a escribir Marcan una historia Con ustedes la señorita Meta, Nora Samira Restrepo Castro 20 años, estatura 1'71 Medidas 89'60'92 Estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás de Aquino Para Nora Samira, hacer historia es desafiar las viejas creencias del machismo Señorita Atlántico Laura Victoria Yesurum Sal Laura tiene 21 años Su estatura es 1 metro con 75 centímetros Sus medidas 88'60'92 Es estudiante de Diseño Gráfico y Comunicación Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Laura envía un saludo muy especial a todas las mujeres que hacen parte de las Fuerzas Militares de Colombia Acabamos de ver a las 10 semifinalistas en traje de baño y en estos momentos vamos a disponernos a ver cómo va el puntaje Pero antes les quiero contar que las 10 finalistas quienes lucieron hermosos pañolones elaborados por la artesana Carmen Chiquiza de Roja de Nemocon, Cundinamarca Ahora sí, recordemos algunos de los puntajes Va liderando hasta el momento la señorita Magdalena en el primer lugar con 9.8 Seguido de la señorita Valle también con 9.8 Y tercera la señorita Bogotá 9.6 Hasta el momento ese es el puntaje que ha dado el jurado cualificador y nos alistamos más adelante Ahí están en estos momentos en pantalla Ustedes vayan sacando también conclusiones de lo que ha arrojado en este desfile de las 10 semifinalistas en traje de baño de las candidatas El jurado ya ha decidido más adelante tendremos las 5 finalistas Vendrán también las preguntas elaboradas por 5 personalidades de Colombia Y más adelante conoceremos también el nombre de la nueva soberana de la belleza Los tratamientos preventivos de Pantene cuidan tu pelo y te ofrecen protección contra el calor de la plancha y el secador Protege tu pelo como una reina con Pantene Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima como lo hace tu ausencia